Hola amigos amigas que se llama downtown en las tiendas de los chinos mi esposo, mi hija, todos, todos, es domingo por eso está vacío y acá hay casas ahí arriba, estamos en Amway, aquí en Hogares Arizona y aquí hicieron un building aquí estamos, como les digo, venimos otro videito más para ustedes, en Amorly, aquí están todas las tiendas, abrieron todo por el virus y todo después de tanto tiempo, pero hay muchas que están muy cerradas y como ven hay muchos que cerraron, ya no se llaman iguales entonces aquí, hola, hola, y ya atrás está mi esposo, entonces pues aquí hay muchos cerrados, es domingo como les estaba diciendo, son los domingos, cierran los baños, miren, aquí hacen eventos, como de 5 de mayo y todos, muchos están cerrados ahí está la placita, ahí está mi niña, aquí está el banco, aquí está otro museo y pues hay muchas tienditas alrededor, allá va mi esposo, entonces aquí es la placita y pues se pone bien suaje cuando hacen sus eventos aquí, como 5 de mayo, de septiembre, muchos decoridos, muchas fiestas, miren, aquí está, estas bien bonitas, miren, en el jardín y aquí están las, las luces, ok, miren, checa, las cabanitas, todo, para sentarse, miren que bonito, pintaron esto, bien bonito, y aquí dice los nombres, bien bonito, hola, arriba de la placita, como ven, alrededor, mi esposo tiene permiso para grabar aquí, porque el mayor ve sus videos, donde tenemos el apoyo, entonces, está bien todo, miren, que bonito está, y para allá, hay más tienditas, ahí está el, el border, y para allá, cruza para el otro lado, aquí está el Kiss Club, como ven, también, no hay tantas cosas que hacer aquí, como les digo, pero, cuando, se puede, venemos, hacen eventos, como les digo, y pues está bien suave, hay un pajarito, miren, hola, y pues aquí se vienen muchos a, a comer con su familia, miren, que bonito, miren, que bonito, y allá donde ven, todo eso, hay más tiendas, ok, también para allá, dan la vuelta, entonces, para allá arriba, está el McDonald's, luego vamos a ir para allá, a Miren, que bonito. Y aquí hicieron los niños, si ven aquí, unos decorations de unas escuelas, decoraciones de los niños y aquí los pusieron en la plaza, cuando tú vayas a venir, los puedes venir a ver. Y aquí hay más, miren, no voy a poner los nombres ni de las escuelas, pero hicieron un buen trabajo los niños. Y aquí hay una información, también hay más. Una tortillita muy bonita. Aquí hay una mariposa, unas tatuas. Y es más mariposa. Los botes, y está bien alto, miren donde ando yo, bien alto. Y con basura y todo. Y aquí hay más. Y aquí hay más. Hasta el próximo video. Espero que les guste. Así que, pues, si no se han suscrito a nuestro canal, pueden suscribirse y no olviden tocar la campanita y comentar hacer like. Así que, Hasta la próxima, bye bye